Pido un fuerte aplauso para la trichisa de oro Nosotros somos embajadoras de paz Qué lujo ese título que nos han dado María Eugenia es fácil para mí ¿Por qué? Porque Eugenia siempre fue fácil Fue fácil reconocerla ¿Cómo? Yo puse una moneda ahí en la delantera María Laura, María Eugenia, María Emilia La trichisa de oro Patito de mi corazón ¿Qué pasó mi vida, Patito? ¿Qué soy tú? Y todo por el mismo precio ¡Lispe! Que no nos salga bien, hermano Mi nieta, la mujer, espero que vengan más Pero ella es la primera Porque con ella aprendí a ser abuela Ahora la única Calla No puedo ser, pero dejame la presentación, por Dios Porque ven así en el medio Porque así tienen los dos micrófonos Ay, sos pesada Karen con el agua oxigenada con la chica El fin de semana que yo creí, le creí al tiempo Que iba a ser un domingo lindo del Día de la Madre Llovió ¡No, te pedo! ¡No, parame! ¡No, querida! ¿Esa bojita usted dice te amo? Happy birthday dear lover Ay Happy birthday to you No tomaron nada, chicos No tenemos a las trincisas de oro Tenemos a las Mellizas de Plata Deja de comer Y ahora sí, tenemos que presentar a nuestro invitado Y como siempre, mañana nuestra tiene presentación oficial El huevo La cena por el oro No te olvides de que una iglesia, ¿no? Lo que rinde siempre hay que seguir Abre tus alas Aquí está tu libertad Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Soy hermana de la espuma De las garzas, de las rosas Y del sol Ventanita mirándose a los ojos Acáate el coro Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida ¿Esto está bien o es mucha? Parece que esta chica es la nena jugando con la arena en la playa Esto no es utinería, chicos Te vas a medir en comer, ¿no? Y ahora que no hay cocina, ¿qué comen? No, 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 tenemos No las rebuscamos Frutillitas trae todas las cositas frías Unas facturitas que me acabo de manducar Una divina que me dice la chorra La mejor comida del día es el de sal Igual cuando yo llego a casa ya me arrastro de hambre ¡Atención! ¿El gol? ¿El gol? ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol o no? ¿No? ¿Es gol? ¡Cantálo, cantálo, cantálo! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! Cuarto menguante, ¿dónde estás? El mar no duerme, no dormirás. Mañana es nuestra. La chiquita, el pato, la chiquita, el pato, dos. Mañana es nuestra. La chiquita, el pato. ¡Vamos! ¡Vamos!